Maravilloso, maravilloso, ahora sí voy entendiendo. Bueno, ejercitemos escalas mayores. Tenemos otra escala. Una escala que tenga tres sostenidos. ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo le hago? Voy a mirar el teclado. Ya dijimos que a partir del do central se cuentan cinco notas hacia la derecha. A partir del do de una nota fundamental que es do de la escala de do. A partir de esto se cuentan cinco. Ya conocimos la escala que es de sol mayor. A partir de sol contamos otras cinco notas y será re. Después conocimos que la siguiente escala después de sol es la escala de re que tiene dos alteraciones. Vimos. Como estamos avanzando entonces hagamos algo. Volvemos. Pongamos el re aquí. Puede ser este o puede ser esto. A partir de este re contamos cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco notas naturales. Y nos da que es la nota la. Entonces, esta es otra escala. Vamos a ver cuántos sostenidos tiene esta escala. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. Y tiene un sonido perfecto. Perfecto. Suena sin alterar. Suena sin error. ¿Por qué? Porque hemos pisado dos alteraciones. Sí. Porque si pisamos aquí no suena bien. Entonces no será una escala mayor. Para que sea mayor esta escala de la, hay que marcar alteraciones. Listo. Vamos a ver. Escribamos en el tablerito, en la pizarra. Escribamos la escala de la, escala la mayor. Aquí la tenemos. ¿Por qué la hemos escogido? Porque después de re, contamos cinco notas. Después de re, contamos cinco notas y nos dio la. Quiere decir que después de esta escala re, hay otra escala. La, y es la, y esta tiene tres alteraciones. Entonces vamos, como es la escala de la mayor, la que vamos a ejercitar, se escribe de esta manera. La nota fundamental, nota base. La, la que sigue si, la que sigue es do, y sostenido. Y la que sigue es re, mi, la que sigue es fa, y sol, la última es la de la siguiente octava. Pero esta escala tiene que tener tres sostenidos para que se oiga bien, para que se oiga perfecta como la escala de do. Sí. Y estas sí tienen que tener alteraciones. La, si, do es una alteración, re, mi, fa y sol. Sol, porque lo habíamos visto, perdón, esta es sol, sol. Corregir, corregir, es sol. Esta nota es sol. Y es sostenida, sol sostenido, sol sostenido, sol sostenido, sol sostenido. Bueno, excelente, vamos marcando bien que se vean más oscuritas las letras de este cifrado americano. ¿Cómo podemos escribir de otra manera? Se puede escribir así como lo escribíamos antes. La, si, do, re, pero este do es sostenido. Ojo con esto, la escala de la mayor tiene que tener tres sostenidos. Re, mi, fa sostenido, sol sostenido, sol sostenido. Y la última, ¿qué es? La última, vamos a escribirla con, como lo escribíamos antes, la, la. Ya tenemos cifrado americano y el cifrado tradicional o antiguo. La manera antigua de escribir los nombres de las nombres. Ahora, mano derecha. ¿Cómo vamos a poner la, la colocación de los dedos de mano derecha? Dedos de mano derecha, miremos. Miremos el teclado. A partir del do central, la que dijimos que era después de, de re, es la. Entonces comenzamos con la que es la fundamental. La nota raíz, la primera nota. La tónica, ahora que recuerdo, esta es la nota tónica. Tiene varios nombres. La, si, do sostenido, uno, dos, tres, un, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco termina en la. Entonces los dedos son uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. Mano derecha. Ahora mano izquierda. Es esta. La, si, do, no, no, no. Se oye bien, se oye bien. Entonces, la, porque se oye bien. porque hemos puesto la alteración hemos alterado 2 sostenido 2 sostenido 2 sostenido 2 sostenido 2 sostenido excelente, entonces que hacer escribamos dedos para mano derecha dedos mano derecha 1 1 dedo 1 2 3 1 2 3 4 y 5 mano derecha no puedo retenir este ahora mano izquierda mano mano izquierda mano derecha que quede más oscurita la letra más marcada mano izquierda son con los dedos 5 4 3 1 vamos a ver si fue que me equivoqué 5 5 4 3 2 sí es 2 3 2 3 2 3 2 2 a ver 5 5 5 4 3 2 1 es 2 1 3 2 1 corregir de nuevo 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 es como aprendemos eso sí es correcto 1 1 1 3 2 y 1 otra vez 5 4 3 2 1 3 2 1 y es la nota la 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 aquí tenemos pues el apoyo bien el apoyo didáctico de la escala de la mayor es una gráfica son gráficas que nos ayudan mucho tapemos esto para que no se nos acabe la tinta del marcadorcito muy bien ahora con ambas manos vamos a aplicar esta escala con sus alteraciones son sostenidos ¿por qué? porque la escala es mayor estamos ejercitándonos con las escalas mayores esta escala de la es mayor por ahora escalas mayores listo con el metrónomo en 50 sentados en el borde de la silla espalda recta pies tocando el suelo y respirando los dedos curveados comenzamos aquí esta nota es la quinta de re de la escala anterior de esta era esta 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 comenzamos acá mano derecha mano izquierda la, se, do, do sostenido la, se, do, do fa, sol, la sol, fa, do de, do, da con el metrónomo en 60 metrónomo en 70 la, se, do, do de, do de, do sostenido la, se, do de la, se, do sostenito la, se, do sostenido la, se, do sostenido la, se, da metrónomo en 80 la, se, do la, se, da se, da Escala de la mayor, metrónomo 90. Dos sostenidos, dedos 3, ambas manos, fila, metrónomo en 100. 110, metrónomo. ¿Cuántas alteraciones tiene la escala de la mayor? Tres. ¿Cuáles son? Sol, do sostenido, fa sostenido y sol sostenido. Vamos aumentando 120 en el metrónomo. Escala de la mayor, metrónomo. Aumentamos velocidad, metrónomo. Escala de la mayor con sus tres alteraciones. Ahora el metrónomo es 40. Las alteraciones son do sostenido, fa sostenido y sol sostenido. Las tiburras en mi papá son las sol 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 Ciento sesenta. 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 Ciento sesenta.